Hola, nos hemos venido a Yes Barbers, una barbería aquí de Barcelona, para hacer unos corporativos de los barberos que trabajan aquí. Venimos conmigo y os enseñamos cómo lo hemos hecho. Bien, la barbería es un sitio, es una especie de semisótano, y eso hace bastante complicada la iluminación. Tenemos una ventana que entra, pero la verdad es que la cantidad de luz que entra por esa ventana es prácticamente nula. Así que lo que hemos hecho es falsear un contraluz poniendo un flash cerca de la ventana para que tenga la misma direccionalidad. Después iluminamos a nuestros barberos con un octa bastante picado para conseguir que tenga una luz bastante agresiva, pero a la vez con un poco de suavidad por el tamaño del octa, es decir, una luz con carácter. El objetivo era conseguir unas fotos en las que la profundidad de la barbería se mostrase, de forma que pudiésemos ver el entorno de trabajo, pero a la vez tuviese mucho carácter sobre la cara del barbero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!